¡Venga, empezáis! No, no, encima del bolso. Antes que eso, encima del bolso. Lo último es... Olvidaros de las bolas de los demás. Lo importante es, ahora, encima del bolso, lo que tenía. Dos bolas, tres. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Habéis hecho mano derecha, mano izquierda? Con tres, todo eso abajo. Ahora, mano derecha arriba. Ahora, con bote abajo, con bote arriba. ¡Gol! 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 Vale, María, séntalo otra vez y ya está. Espera un momento, ¿lo habéis hecho con bote fuera? Sí, con bote fuera, abajo. Sí, o sea, ya habéis hecho dos más, esto, encima del bossu, ¿no? Y luego bote abajo y ahora bote arriba, que es lo último, ¿no? Venga. ¡Vale!